¿No inventes que la prueba salió positiva y que estás embarazada? Estamos embarazados, Luis. Si yo me traigo a ti, fue porque me dijiste que me amabas. Te comío de mis chicharrones, Carmen. Sí, gracias, Gladys. Están buenísimos. El chilito está bien picocito. Me los estoy saboreando cañón. Nada, a mí como que no me están pasando. ¿Denita a Carmen? Sí, Gladys. Hasta siento que me están cayendo de peso. Ay, estás exagerando, Carmen. No, te juro que no, Gladys. Voy al baño. ¡Carmen, espera! ¡Voy contigo! ¡El balón, Horacio! ¡El balón! Amiga, neta que estás devolviendo todo. Saliste blanca como un papel, amiga. ¿Qué te pasa? No sé, Gladys, no sé. Me cayeron mal los chicharrones que me diste ahí. Creo que devolveré el estómago. Híjoles, Carmen. No es que quiera echarte la sal ni nada, pero esto de los antojitos y el vómito... ¿No será que estás embarazada? ¿Qué pasa? Pues... Fíjate que... Aún no me baja. Hola, ma. Deja tu mochila y lávate las manos, porque tu hermano Luis ya no debe tardar en llegar. ¿Qué esperas? ¿Ahora sí es lo que te digo? Tu hermano seguro viene con hambre. Bueno, no sé si Luis vaya a llegar, ¿eh? ¿Tú qué sabes? Lo que su novia me dijo. Carmen. Que lo iba a ir a buscar al paradero de la micro porque le urgía hablar con él. Paradero, el estanquillo. Súbale, súbale, gente. Hay lugares. Pásale como no. Pásale, desierto de los leones. Avenida Toluca, desierto de los leones. Paradero. Qué bueno que te encuentras. Tenía miedo de que te fueras a tu casa a comer. Pues en esas ando, chata. Nada más me falta una corrida más de la ruta y me voy para la papa. Súbale, súbale. Hay lugares, damita. Pásale. Necesito hablar contigo. Pásale, pásale. ¿Pues qué? ¿No estás viendo que estoy trabajando? Pásale, pásale. Avenida Toluca, desierto de los leones. ¡Gente se va a paradero! ¿No te puedes esperar? Es que es algo importante. Pásale, pásale. Hay lugares. Hay lugares. Pásale, pásale. Desierto de los leones. Creo que estoy embarazada. Dime algo, Luis. No te quedes congelado. Aquí no. Carnal, tengo un asuntito pendiente. Necesito tu respaldo. Te voy a la vuelta, carnal. Gracias, carnal. No esperaba que brincaras de gusto, pero tampoco que te enojaras. No estoy enojado, Carmen. Me cayó como un balde de agua fría. Apenas voy a cumplir 18. Yo hasta pensaba en meterme a la escuela para acabar la prepa y... me vienes con esto. Es que no me baja y hoy de plano todo me dio asco y vomite. No tengo ni para comprar una prueba de farmacia. Ahí te va. Pues es lo del día. Me pagaron con un Sor Juana y ahí te va completo. ¿Estás seguro? Sí, y ni modo. Que se nos vaya el día. Tenemos que averiguar si estás esperando un hijo o no. ¿No inventes que la prueba salió positiva y que estás embarazada? Estamos embarazados, Luis. Si yo me entregué a ti, fue porque me dijiste que me amabas. Y yo porque pensé que te cuidabas. Yo era una inexperta cuando empezamos a tener relaciones. Fuiste el primero, el único chavo con el que he estado. Sí. No te preocupes. Solo estaba hablando sin pensar. Pero algo vamos a hacer. Todo menos un aborto. ¿Oíste? Yo no voy a permitir que un hijo mío se condene. Mamá, pero no podemos tener un hijo. Carmen y yo estamos retechicos. Estuvieron retechicos para darse el revolcón, ¿verdad? Pues ahora no te queda de otra más que casarte. Pero, ¿casarme? A mí no me gusta esa idea, mamá. Pues ya molaste. Con ese trabajo que tienes de microbusero que apenas te da para mantenerte a ti, no sé cómo le vas a hacer para mantener una familia. Y tú, fíjate, para que no repitas los errores de tu hermano. Buenas noches, familia. No, hombre, qué agradable llegar a casa, ¿eh? ¿Qué? ¿Por qué tienen esas carotas? Pues que se murió, ¿o qué? Luis embarazó a su novia. ¿Qué? Si serás, tuto. Si me hubieras dado antes, a ver si se espabilaba. Pero ahorita ya para qué, ya metió las cuatro. Ni siquiera conozco a tu novia y hasta me vas a hacer abuelo. Si yo estoy bien chavo para ser abuelo. Eso es lo de menos, Pedro. Se van a tener que casar y van a vivir con nosotros porque pues Luis no tiene de dónde meterse, ¿no? ¿Qué? Como que gana de microbusero. ¿Cómo? Luis y yo dormimos en el mismo cuarto porque no hay para más. Te vas a tener que dormir en el sillón, Horacio. No, mamá, a ver, es que no entiendes. Nada, nada. Tu hermano va a necesitar privacidad para estar con su esposa y su bebé. Así que te aguantas. Todos nos vamos a tener que aguantar. Carmen, ¿todavía estás en la mesa? Apúrate, me tengo que ir al trabajo. Sí, pa, yo me voy hasta dentro de un rato. ¿Por? Si siempre yo te paso a dejar a la prepa de camino al trabajo. Hoy no tengo la primera clase. Puedo llegar más tarde. Yo me voy, Sara. Las veo en la noche. Me voy de volada porque tengo que tener la caja lista antes de que abran el banco. Que te vaya bien. Adiós. Bueno, si te vas a ir tarde a la escuela, ayúdame a lavar los platos en lo que yo empiezo a limpiar lo demás, ¿va? La verdad es que se lo inventé a mi papá para que se fuera. Lo que necesito es hablar a solas contigo. ¿Qué pasa? Que los papás de mi novio van a venir a hablar con ustedes. ¿Y eso por qué? Luis y yo vamos a casarnos. ¿Qué? ¿Estás loca? ¿Cómo te vas a casar? Tienes 16 años, Carmen. Es que... me tengo que casar. Si serás bruta. ¡Ya te desgraciaste la vida! Sé que hice mal, pero Luis y yo vamos a casarnos precisamente para que no se me desgracie. de una vez que lo sepas, le vas a romper el corazón a tu papá una vez que se entere. Como me lo acabas de romper a mí. ¡Eres una tonta! ¡No me ganas de darme un... ¡No, Mario! A golpes no vamos a arreglar las cosas. ¡Si me hubiera pegado más veces a esta puta! ¡Mario, ya! El problema ya está. Hay que ponerle solución. ¿Cuál es esa solución? Luis se va a casar conmigo, papá. Y a mí me parece muy bien. Es lo que se espera, ¿no? Que me responda. Los papás de Luis van a venir a hablar con nosotros. Total. Ya no hay nada que hacer. ¿No sabes? ¿No sabes lo decepcionado que estoy de ti? No. 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 No.